Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hola, Carlos. Hola, Ana. Mi nombre es Ana María, yo hago parte del equipo de S4DS y estoy con Carlos Flores, nuestro CEO y fundador de la compañía. Bienvenido, Carlos. Gracias, Ana. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. En nuestros esfuerzos, Carlos, y nuestras conversaciones de poder pensar en cuál es la mejor experiencia posible con los distintos modelos de ventas que tienen las compañías, pues hemos identificado de la misma forma que en su momento en otro video hablamos sobre los ambientes de ventas más complejos. Aquí quiero que hablemos un poco más sobre las compañías que tienen unas integraciones de sistemas para poder brindar esa experiencia, que son pedazos de ese proceso comercial que no se les pueden entregar simplemente a cualquier otro proveedor que tenga experiencia en montar un e-commerce o en el punto de venta. Sino que ellos tienen, incluso en muchas ocasiones, un pedacito de ese proceso comercial que tiene que suceder en sus sistemas propios. ¿Cuál es el estado del arte cuando a hoy somos una compañía que tiene ese pedacito, que no puede entregar todavía, pero que sí queremos poder llegar a implementar otra omnicanalidad o implementar otros canales de la mano de alguien más? Exacto. Bueno, reto habitual. Bueno, ¿a quién le ocurre esto para que nos contextualicemos? Pues típicamente a las compañías de servicios, porque tienen servicios muy especializados, de seguros también es muy común, de inversión financiera es otro muy común, entre otros, ¿cierto? O sea, ciertamente tienen sistemas core que dependen de información que no pueden compartir, que tienen riesgos y que tienen reglas de negocio y que pueden tener décadas ese desarrollo tecnológico que la compañía tiene. Pero ¿cómo los presas quieren convivir con el resto del mundo? Entonces, el estado del arte normalmente no es el ideal, habiendo excepciones muy bien manejadas, típicamente hay integraciones por batch, ¿cierto? Bueno, no en tiempo real, que tratan de sincronizar esos N sistemas, ¿cierto? Este sistema core se comunica con el CRM cada determinado tiempo, empiezan a haber bachecitos en la información donde yo entro al canal 1 y veo una dirección, entro al canal 2 y hay otra, la típica de por favor verifica la información y te hacen preguntas, las preguntas no coinciden con nada que vigente, o sea, esté vigente o hayas actualizado. Entonces, el estado del arte puede ser, habiendo excepciones bien manejadas, el gran pareto aprecia uno en la industria procesos, que tienen esa cobertura, cuando es una compañía mediana o grande, típicamente está, pero es una cobertura que la implementación, desde el punto de vista de integraciones, puede ser un poco pobre, lo que termina, es una experiencia del usuario un poco frustrante cuando toca los distintos canales del proceso. Sí, porque en ocasiones me ha pasado que yo quiero hacer, terminar una compra, la vi interrumpida por cualquier razón, después pude hacer, por ejemplo, el pago y el pago entro a mi canal, pues, o a mi portal, a ver si ya quedó registrado, a ver si va a estar listo para el despacho, pero entonces se demora 24, 48 horas en reflejar, por ejemplo, un pago, etcétera. Y en últimas, pues, eso afecta mi experiencia de compra, pues, usuario. Dímelo en seguro, ¿cierto? Que tú entras a un canal electrónico, tiene una limitante, entonces llamas al call rente y dices, no señor, por este canal no atendemos ese seguro, entonces tiene que llamar a un agente, cuando llamo a la gente, no sabe ni de la llamada, de mi inicio digital, son procesos un poco aislados, por ejemplo. Exactamente. En el esfuerzo, entonces, que estamos haciendo constantemente desde S4DS, de permitirle a las empresas que toda esa omnicanalidad conviva sin obstáculos para ofrecer esa experiencia del cliente, qué capacidades les podemos ofrecer para que ellos puedan implementar todas esas complejidades o esos pedacitos que no pueden entregarle a un tercero, pero que igual puedan implementar el resto de capacidades que pueden brindar una mejor experiencia al cliente. Voy a contestar la segunda antes que la primera y es, ¿cuál es la mejor experiencia? El diseño de un proceso en la compañía donde hay una integración, lo más en tiempo real, a través de un bus de integración, donde todos sus sistemas de información de sus N canales se comunican con ese core, sea que el core debe iniciar la transacción y se puede terminar en cualquier punto. Imaginen que estoy inventando un servicio, un seguro, que yo puedo terminar pagando en cualquiera de los N canales que tenga la compañía, pero la transacción, el sistema core de registrar mis datos personales, mis antecedentes, etc., ocurre en un sistema core. Perfecto. O al revés. La transacción puede iniciar como intención de compra en cualquiera de los canales, pero en el momento de verdad decir, sí, un momento, por favor, necesitamos retomar esa transacción en el sistema core, pero ese salto entre sistemas ocurre de manera transparente, simple, a través de un buen bus de integración y que la compañía pueda orquestar a esos distintos actores. Sobreentendiendo que existe esta mejor práctica en el cliente que hace S410, tenemos un concepto de canal de venta que se llama Bring Your Own, o sea, tú puedes traer tu propio proceso, entonces pueden ocurrir una, una no, varias cosas, qué rico. Una es que tú hagas tu transacción en tu N, en tu sistema, pero haga parte de la transacción que acá tenemos para historia, para CRM, para comisiones de vendedores, para servicio al cliente, para servicio post-venta, para todo. Dos, que durante la transacción a través de APIs, a través de ese bus de integración, yo pueda requerir información, la transacción, el sistema, al backend de la compañía. Puedo despachar acá cuánto nos costaría, y hay una matemática brutal atrás que la compañía tiene. Vamos a venderle a este cliente, no lo tenemos inhabilitado de ninguna manera en la organización, y haya una validación al respecto. Necesitamos que este cliente firme un contrato digital, mire los documentos, por favor, en un flujo corporativo, háganme saber si hay un OK, etcétera, ¿cierto? Nómbrenlos, entonces puedo llamar APIs en tiempo real de la transacción para hacerlo, o APIs que es un motor de reglas luego de que cerre la transacción, porque es un proceso muy rápido, y en un momento, de verdad, capturé toda la información. Gracias, Ana, hay un proceso en la compañía de 24 horas para procesar este pedido, te estaremos informando. Se acaba de disparar un workflow atrás, y a través de API se le va disparando a la compañía. Tengo esta data, tiene su proceso, o sea, que tomo los capturadores de los datos, pero el proceso se oculta en el back, se procesa eso en el back, y vuelve una respuesta luego positiva, negativa, que pasa en el flujo, pídale más información al cliente, etcétera, ¿cierto? Entonces, pueden haber temas de transacción completa, antes o después, de push de información o de consultas para hacer el proceso, lo cual se hace súper transparente. Tenemos ejemplos espectaculares de integraciones muy complejas, aparentemente, que hacen procesos súper sencillos para los usuarios. Claro que sí. Carlos, entonces, como podemos resumir y viendo estas capacidades flexibles de S4DS, estamos hablando de que podemos brindar una experiencia de cliente que sea súper satisfactoria, sin ningún obstáculo, pudiendo habilitar de la mano de S4DS y de la mano de los otros sistemas de la compañía que sean absolutamente necesarios y que no se pueden sustituir, integrándonos de una manera completa que garantice para todos los usuarios de la empresa una experiencia satisfactoria a la hora de su proceso de compra. El título de ese proceso es usar unas APIs que son abiertas y que tienen esa capacidad de comunicar el sistema de nuestro cliente y el sistema core de S4DS para ese proceso. Perfecto. Ya saben, entonces, que cuando estamos hablando de omnicanalidad, pueden hablar con S4DS. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos.